HCH felicitan los cumpleaños de este día. Muchas felicidades para Marcos José, ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, le felicitamos de parte de toda su familia. ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial, felicitamos a María Belén Moncada y a Angie Marisol, ya que hoy se encuentran de manteles largos, les saludamos de parte de todos sus seres queridos. Este saludo hasta Teupacenti. Muchas felicidades en este día tan especial para Katie Ailén, ya que hoy se encuentra festejando sus cinco añitos de vida, les saludamos de parte de toda su familia, en especial de su padre Cristian que la ama mucho. ¡Muchas felicidades! Hoy se encuentra de manteles largos, Alba Aguilar. Les saludamos de parte de sus hijos, nietos y demás familiares. ¡Muchas felicidades! ¡Happy Birthday para Jocelyn Calero! Ya que hoy está celebrando un año más de vida, le felicitamos de parte de todos sus seres queridos y que Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida. ¡Muchas felicidades! Hoy se encuentra festejando un año más de vida, Lía Celeste Rico. Le felicitamos de parte de todos sus seres queridos y que pases de lo mejor estos cuatro añitos más de vida. ¡Felicidades! ¡Happy Birthday para Sandra Escobar! Le felicitamos de parte de toda su familia y le deseamos que pase un feliz cumpleaños y a comer pastel, se ha dicho. ¡Felicitamos a Araceli Ventura! Ya que hoy se encuentra de manteles largos, le felicitamos de parte de sus hijas y demás familiares. Este saludo hasta Florida Copán. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades para Dulce María Perdomo! Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, le felicitamos de parte de sus padres, abuelos, tíos y demás familiares. ¡Muchas felicidades! ¡Happy Birthday para Edwin Alberto Madrid! Ya que hoy está celebrando sus siete añitos de vida, le felicitamos de parte de toda su familia. Este saludo hasta el progreso lloro. HCH les desea un feliz cumpleaños.